... ... ... ... ... ... ... ... La primera es que la hora que hubiese tenido miedo de todo de si iba a pasar eso y no había conocido. No había conocido nada, la verdad. Me ha dado mucho por tu casa. Estoy sacando fotos a vídeo, ¿eh? Sí, me voy a ver. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!